Para informarle esto, ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues determina revocar esa orden para suspender las corridas de toros en la Plaza México, en la Ciudad de México, según reporta Diana Lastiri en proceso con el argumento principal de que la organización que pidió el amparo contra estos espectáculos no acreditó ninguna afectación por el momento. Miren lo que son las cosas. De acuerdo con la Corte, la prohibición de estos espectáculos taurinos en la Plaza de Todos México, según reporta Diana Lastiri en proceso, afecta los derechos de quienes trabajan en este tipo de eventos y que cuentan con las autorizaciones legales y vigentes. Entonces, se plantea que bueno, pues aunque la Corte no determinó si las corridas de toros son o no maltrato animal, si ni se pronunció sobre la necesidad de prohibirlas. Los ministros señalaron que en el amparo tramitado por la justicia, así dice, por la justicia justa, en el que la organización consiguió la suspensión que mantenía frenada la realización de las corridas de toros en la monumental Plaza de Toros México, se debió acreditar la existencia de un daño inminente e irreparable para la quejosa. Bueno, pues claro que hay un daño inminente e irreparable. Mire, esta es una circunstancia verdaderamente infame y yo se lo he dicho una y otra vez. ¿Puede usted presentarme? Y lo digo con mucho respeto para aquellos que están convencidos de que deben continuar este tipo de espectáculos. Yo estoy convencido de que no y no hay argumento al contrario. Tenemos, por ejemplo, a personajes muy, muy despreciables como Gabriel Cuadri, el muy racista, clasista de Gabriel Cuadri, que se hace pasar por un ambientalista y al mismo tiempo va a las corridas de toros bajo el argumento de que es un toro el que consiente en toda su vida y que bueno, pues nada más se tiene que enfrentar a esta circunstancia durante un ratitito, pero que es un toro que le va muy bien toda su vida. O sea, ese argumento es ridículo si nosotros nos ponemos a pensar en lo barata que era la vida en otros siglos, en otras épocas de nuestra humanidad. Podríamos pensar que estamos muy consentidos ahora a pesar de los pesares, a pesar de la desigualdad, de la pobreza. Bueno, hoy tenemos derechos humanos, hoy existen las instituciones y nuestra vida es mucho, muy distinta a la que teníamos, por ejemplo, en el medievo. Pero imagínese que de la noche a la mañana, Dios no lo quiera, ¿no? Alguien nos secuestrara, nos torturara en frente de una multitud que se está carcajeando para después darnos muerte. Pues eso es lo que ocurre en la fiesta brava. Un animal que siente, que sufre, al que le duele que le hagan cosas, es torturado durante un largo tiempo para después enfrentarse a una humillante muerte en frente de miles de personas. Y eso no debe de ser así. Si usted no sabe cómo se desarrolla una corrida de toros, le platico rápidamente lo que podemos conectarnos con el asesor jurídico del Movimiento Conciencia, Pepe González. Aquí vamos a saludar unos momentos más. Le platico yo a usted que se realicen los llamados tercios, ¿no? Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. En el primer tercio sale un tipo montado en un caballo con una lanza y con esa lanza pica al toro. Vamos, le atraviesa la piel con la lanza durante un largo tiempo. En el segundo tercio salen los banderilleros, que son dos tipos que mientras hacen una especie de pá de buré y de cabriolas, le insartan al toro dos arpones cada uno en cada brazo, por lo cual son cuatro arpones. Imagínese usted en la espalda, imagínese, ¿no? Mientras el toro, bueno, pues no sabe qué le está pasando, pero le están haciendo esta circunstancia terrible en la espalda al toro. Y finalmente viene la muerte del toro en el tercer tercio. El torero lo confunde con varios pasos y finalmente con una espada intenta clavársela en el corazón mediante una operación en la que tiene que atravesarla precisamente desde la espalda hacia el corazón para darle una muerte rápida. Sin embargo, pues no siempre es así, no siempre se llega a poder encajar la espada como lo desea el público y como lo desea el torero, provocando una muerte lenta y agónica para el toro. Puesto que, además de todo, estos hijos de la chingada, infames, intentan hacerlo una y otra vez hasta que se pueda conseguir la estocada final. Si no se consigue la estocada final después de varios pases, llegan con un cuchillo y se lo ensartan al toro en la cabeza y con eso finalmente le dan muerte, insisto, en medio de los vítores, de la algarabía y de la risa de la gente que asiste a este tipo de espectáculos. Espectáculos que, por supuesto, pues no aportan nada a nuestra humanidad, no aportan nada a nuestra niñez y que deberían desaparecer de la faz de la tierra por siempre, por siempre. Insistimos, son animales que sienten, que sufren. Y alguna alguien me podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con los animales en un rastro y etcétera? Ese es otro tema, insistimos, ¿no? Y se habla de cómo es que se busca a los animales de los rastros ya en otro tipo de circunstancias, no en todos, pero pues sí que tengan una vida en la que puedan estar en exteriores pastando y que sus ejecuciones sean más humanas, si se les puede llamar así, si se les puede llamar así. Pero bueno, ahí está la circunstancia. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre nos la aplica, que siempre determina en contra del pueblo de México, restablece las corridas de toros, asegurando que, bueno, pues no hubo, fíjese, se debió acreditar la existencia de un daño inminente e irreparable. Yo creo que muchos niños, muchas niñas se enfrentan a un daño inminente e irreparable. Fíjese, muchos de los que nos critican en Sin Censura y los que nos cuestionan, nos han expresado su amor por la fiesta brava y son esos que a veces nos amenazan, nos hablan de forma muy violenta y dicen, bueno, lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente. Me comenta por ahí, Ceci, que no se va a poder concretar el enlace con el asesor jurídico del movimiento Conciencia, que es el movimiento que está, bueno, pues detrás de todas estas causas muy, muy justas por los animales, una verdadera pena, ¿no? Justo no llamamos el sonido de la doctora Sheinbaum para ir directamente con él, pero bueno, pues ya se perdió la oportunidad. De todas formas, aquí está la denuncia, la denuncia de Sin Censura muy, muy clara. Una vez más, una chicanada del Poder Judicial en contra de los intereses de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Sé que es un tema muy controvertido y que hay mucha gente que me va a decir, bueno, hay muchas familias que viven de esto, se puede vivir de otra cosa, se puede vivir de otra cosa, definitivamente. No tenemos por qué vivir de la sangre, de la humillación, del dolor de un ser vivo, en definitiva. Bueno, ahí está. Pues es una pena que no nos pudimos enlazar con Pepe González, que nos canceló al final, pero bueno, ahí está la oportunidad. Ya vamos a poder, pero aquí está la denuncia de Sin Censura. Y estaremos muy, muy pendientes de las manifestaciones, de lo que se pueda hacer sobre pues esta determinación de la Suprema Corte de Justicia para que una vez más se prohíban esas corridas de toros en la Ciudad de México. Mire, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país y en todo el mundo. Ya estuvo bueno. Gracias. Gracias.